Si te suscribes a este canal tendrás buena suerte. Los centauros son de los seres más famosos mitológicos, son procedentes de los relatos de la antigua Grecia, son criaturas con la mitad de su cuerpo como el de un humano y la otra mitad de un caballo. Existe la variante femenina o hembra que suena raro decirlo, las llamadas centaurides. Hay más tipos como el ono centauro, mitad humano y mitad asno, o los bu centauros, mitad humano y mitad toro. Según se cree pueden ser descritos por su nombre como fuertes como 100 hombres o matadores de toros, donde además se contó que era una tribu diestra en domar y combatir toros. Son de lo más fantástico los centauros y en God of War Ragnarok al parecer habrán varios tipos para el combate, o sea de que serán enemigos y sufrirán el poder de Kratos. En el único trailer de momento del juego allí es que sale, ahí mismo cuando nos muestran los demás enemigos. Mire como le ataca y le da golpizas al espartano. Entonces, ¿son centauros o qué son? Esta vez quiero responder la duda de mi seguidor, ¿qué pregunta sobre este personaje? ¿Por qué hay centauros en God of War Ragnarok? Te mando un saludo Ismael, sé que ves mis videos. No es que sea como esos, ya que los centauros clásicos no llevan cuernos, al menos según por las representaciones, aunque son más bien un par de astas como los de los venados. Ellos en más datos, los centauros, habitan en bosques y zonas muy diferentes a las nórdicas. Varios estaban armados, como con arcos y flechas, o si no con otras cosas. El del trailer tiene como una clase de azote o cuerda que atrae a Kratos hacia él. Lo que tiene de similitud con los seres mitológicos es la habilidad con el arco. Ahí tiene un arco, justamente. Por cierto, no es un ser masculino, sino que es femenino. En esta imagen se detalla que es una mujer con cuerpo de bestia, que por las astas que tiene de ciervo, tal vez su cuerpo sea de ese animal, o de otro parecido, por el diseño que no se asemeja tanto al de un caballo, como el de un auténtico centauro. De más está decir que en la saga ya los vimos. En God of War 3, cuando subíamos por el Monte Olimpo, unos cuantos aparecieron. Eran más o menos en cuanto a combate, no tan duros, pero sí buenos. Desde estos, ya vemos que no son como el del Ragnarok, como para decir que es un centauro. En este caso, una centauría de que llegó a Tierras del Norte es muy loco de pensar. Si no es nada de lo anterior, ¿entonces qué es? Sí que existe respuesta. Los mismos de Santa Mónica Studio expresaron que son Stalkers, así se llaman esos misteriosos enemigos. Para desgracia, no existen en los mitos nórdicos. No hay información de criaturas iguales a esa, pero su inspiración pudo ser por los siguientes personajes. El Nuke Labi, perdón si dije mal su nombre, es un poco raro. Es un demonio con forma de caballo de la mitología orcadiana y es originario de la nórdica. Es el más horrible de los demonios de las islas de Escocia. Tiene características de equinos y de humanos, y habita en el mar por las leyendas. Prácticamente no hay nada bueno en él. Solo con respirar es capaz de dañar las cosechas y enfermar a los animales, además de que se le culpa de las epidemias y sequías. Es espantoso según cómo se le describe. Sí que son precisos cuando se le retrata. Es tan brutal en aspecto que no creo que los Stalkers se basen en este Nuke Labi, pero valía la pena decirlo, ya que los fans de tantas ideas para el misterioso centauro. Así menciona al demonio, un personaje de lo más grotesco de las mitologías. Otra cosa dicha es que se tomó referencia a Pan. Así se llama el personaje, muy curioso. Un dios griego con apariencia de fauno. Es ciertamente un sátiro. Tiene cuernos y patas de cabra. Él fue hijo de Hermes, el mensajero del Olimpo, y es el dios de los campos, los bosques, los pastores, los rebaños, las montañas y entre más cosas. No se puede negar que no es como la Stalker. Sin embargo, se tiene en cuenta el dato. ¿Cómo posee una inspiración para su diseño? No del todo, pero sí en parte, ya que son casi idénticos en varios aspectos, como el tema de los cuernos o astas o ser bestiales. Compartir características de animales y de humanos. ¿Cómo pasó con otros personajes de God of War? Se basan algunos de mitos o leyendas para sus creaciones. ¿Qué piensas? Pudo tomarse referencias de Pan o los sátiros o de otros personajes. Lo último a tener en cuenta son los cuatro ciervos. Los voy a tratar de decir, igual te voy a poner cómo es que se dicen en sí. Dain, Devalin, Duneir y Durapror. Otra vez, perdón si los dije mal. Son nombres extraños para cualquiera de la actualidad. Estos son de los mitos nórdicos, los cuales comen entre las ramas del árbol del mundo, el Iggdrasil. Pastan en su interior. Es lo poco y nada de información. Son datos de la edad poética. De eso demás, es que son en verdad enanos, que adoptaron esa forma para hacer esa labor. Esa es otra idea para explicar quiénes serían los Stalkers, en temas mitológicos por fans. Debido a que puedan ser rivales comunes y no únicas, como ver una o pocas, no se conecta demasiado con lo anterior. Tampoco es que cuadre mucho con el tema del Iggdrasil, pues ¿por qué saldrían de allí para ir a pelear con Kratos? O tal vez el Espartano provocó algo para que hicieran eso. No sé, son cosas que se me ocurren de la nada, que igual no sea así. Puede que lo más posible sea que no, pero quién sabe con qué nos puedan sorprender. Todavía no sale el juego para saber más de las Stalkers, si es que se basó en las anteriores. Otro dato extra es que Devalin participó en la creación de la espada de Tyr, que es conocida por ser maldita y acabar con la vida de su portador. Hizo el trabajo junto a Durin, que podría tratarse de Durlin, el mismo del pulpo del tráiler. Encaja más de que Devalin se encargue de la espada de Tyr, por lo que el dios puede ser nuestro aliado. Una última suposición de fans es que es Freya, eso es aún más loco, la que se transformaría en ese bicho, debido a que sí puede tomar la forma de un animal, como la de un ave que ya vimos en God of War, incluso en el mismo tráiler cuando va a atacar a Kratos, ahí se ve. Está esa cuestión, su cara recuerda al de la diosa, no es del todo seguro ya que es Morena la bestia, Freya es de piel blanca, es mucho menos probable de que se haya, sin darle más vueltas al asunto, ¿tú qué piensas? En fin chicos, esperamos a que salga el juego para saber definitivamente qué son, estas son teorías o suposiciones de lo que podrían ser por parte de fans, que de todas formas son interesantes, como para aumentar nuestras ganas de jugar con Kratos en el fin del mundo nórdico, solo sabemos que se llaman Stalkers de momento, lo que sí es cierto es que son buenas luchando y serán algo molestas, ¿qué opinan ustedes? Muchas gracias a ustedes por ser miembros de este canal y apoyar este hermoso proyecto, de verdad que se los agradezco. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!